Vamos a mostrarle a continuación qué es lo que señalaba el presidente Evo Morales, hablaba de esta reducción en los focos de calor a 162, y también este trabajo y esta convocatoria a distintos sectores de la sociedad para de manera conjunta presentar un plan post incendio para la recuperación de las zonas afectadas. ¿Cuánto era 2010? 219 focos de calor. Los días más críticos de este año, 17 y 18 de agosto, ¿cuánto llegó foco de calor? 8.000 focos de calor. Ayer estuvimos en el Roboré, una reunión de emergencia para el calor y la información, del 17 al 18 bajó para el día de ayer 27 a 1.038 focos de calor. Estos informados, revisados vía satélite, y esta mañana informaron, en este momento tenemos focos de calor 162. Ayer, acompañado por algunos periodistas, hemos sobrevolado a la provincia Germán-Buch, a las... al bañado de la zona de Utuquis. Claro, duele ver quemado, pero no hay incendio. Era en la mañana, en la tarde nuevamente pedí a las Fuerzas Armadas que están trabajando en la zona, todavía no hay ningún incendio. Puede haber algún brote, seguro. Porque cuando hay sequía, sequía, pues informan como dos, más de dos meses sin lluvia. Lo importante va a ser post-incendio. Y quiero aprovechar esta oportunidad. Empresarios, ganaderos, alimentos sociales como indígenas, campesinos, autoridades, las zonas afectadas con incendio. Tienen que empezar a planificar la recuperación por incendio. Y quiero decirles, sabe nuestro hermano Carlos Romero, nuestro canciller, esta mañana tuvimos un debate. Quiero decirles informales, lo que necesita, vamos a invertir del Tesoro General de la Nación para recuperar zonas afectadas por el incendio.